Hola, vamos a proceder a realizar el sorteo del concurso de diciembre. En el concurso de diciembre sorteaba tres premios. El primero consiste en una sesión de formación de media graduación online y los otros dos, cada premio para una persona distinta, que pertenecen al premio de una suscripción a la revista Mirror Magazine de un año de duración. Vamos a empezar con el sorteo. Hasta finalizar diciembre, cuento con 845 participantes o 845 suscriptores. Y vamos a poner 845 participantes y vamos a extraer el primer ganador. El primer ganador recibirá la asesoría de media hora de duración. El 128 es el primero, la asesoría, la suscripción a la revista, el 267 y el segundo premio a otro año de suscripción a la revista, que es el 413. Vamos a ver a quién pertenece cada premio. Empezaremos con el premio de asesoría, es el 128 Atarabilla. Felicidades. El siguiente premio, el 267, pertenece a Javier Zamora. Felicidades Javier. Y el tercer premio, 413, pertenece a Xavi Moya. Felicidades Xavi. Felicidades a todos los que habéis ganado y a todos los demás. Os emplazo al próximo concurso de enero, en el que realizaremos otro sorteo y otros premios. Gracias y no dejéis de visitar la página web, en la cual a partir de enero tenéis disponible también la tienda online, en la que tendréis nuevos productos que podréis adquirir. Gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima.